¡Cáncer! Vamos a ver qué está pasando en tu vida, cáncer, que tengo curiosidad. Vamos a ver qué pasa en el signo de cáncer. Bienvenidos a mi canal, soy tu madrina Yemayah Olocum, como todos muy bien me conocen. Vamos a comenzar tu tirada de tarot. Si este video ha llegado a tu vida, no creo que sea casualidad. En las casualidades no, no creo. Creo que sí hay algo que tienes que resolver, algo que tienes que saber. Y dice, el universo te lo va a contar hoy, mediante las cartas y mediante el tarot. Vamos a comenzar tu tirada de carta, cáncer, y dice... Siento una voz que me llama, de lo profundo del mar. Es la voz de mamá Francisca, hay que llegar y se alabora. Siento una voz que me llama, de lo profundo del mar. Es la voz de mamá Francisca, que llega y llega y dice a la hora. Llamo a mamá y no viene. Llamo a papá y tampoco. Pues yo llamo a mamá Rufina, dice, y a esa gitana bella que así está poquito a poco. Dice, misericordia. Vamos a comenzar tu tirada de tarot en general. Vamos a suscribirnos, vamos a compartir el video, por favor. Y vamos a ver qué está pasando en tu vida. Si quieres una tirada privada, contáctame al signo de más 1-956-202-2420. Que con mucho gusto, madrina Yemayah Olocum, te va a atender. Siempre demoro un poco en contestar las llamadas. No me llamen, por favor. Siempre estoy trabajando. Testéame. Si tú sientes que no te contesto, vuélveme a testear. Porque son tantos los mensajes que tengo, que tu mensaje se queda muy abajo y no lo logro ver. Si tú me testeas dos o tres veces, pues vas a estar encima, vas a estar encima hasta que lo pueda ver. No es que no quiera atenderlo, es que tengo, gracias a Dios, muchísimas citas. Y estoy trabajando agendas de semanas, ¿ok? Los quiero mucho. Vamos a comenzar tu tirada. Cáncer. Wow. Cáncer, estás pasando por un proceso de cambios, ¿oíste? Aquí, esta carta que te está saliendo, habla de la transformación que viene pasando cáncer. Cáncer, habla de un cambio totalmente, habla de una intuición que estás teniendo. Hay unos pensamientos que tienes también con debido a una mujer, una mujer blanca. Puede ser pelo negro o puede ser pelo rubio. Una persona que puede tener los ojos claros o le cambian con el tiempo. Es una persona que definitivamente, hombre o mujer, con estas cualidades, has cambiado los sentimientos que tienes por esta mujer, cáncer, o por este hombre. Ha habido cambios, ha habido transformación, ha habido como problemas, discusiones, diferencias, y esto te ha hecho pensar en el pasado, cáncer, o en el futuro. Pero, sí, señor. Seis, siete, ocho, nueve y diez. Cambio. Mira, la carta que está arriba de ti te está hablando de una invitación, te está hablando de una celebración, algo que se celebró, algo que se está por celebrar, o algo que se va a celebrar en grande. También esta carta me habla mucho donde tú tienes pareja o tú quieres encontrar el amor, ¿viste? Pero también habla esta carta que la persona que tú quieres, que la persona que tú amas, está en una relación, ¿viste? Es posible que hay sentimientos todavía por un pasado que pasó por tu vida, tú seguiste con tu vida, estás en una relación, pero tienes sentimientos por alguien del pasado. Aquí hay un sentimiento muy poderoso, y no es que tú lo quieras tener, cáncer. Es que es simple y llanamente, es que son armas gemelas. Es algo como que se atraen, es increíble. A pesar de haber tenido todos los problemas que tuvieron, a pesar de todas las diferencias, a pesar de cada quien estar en una vida diferente, todavía se piensan, se sueñan, se sienten, a veces como que sientes que, pues, ¿qué sucedió? Todas las cosas que sucedieron. Y te hacen la pregunta de que qué hubiese sido de tu vida si esa relación hubiese continuado. Ese era lo del espíritu. En esta carta me habla de decisiones que la persona tiene que tomar, de decisiones. Y hay muchas personas que están interviniendo en esta decisión, cáncer. Muchas personas, principalmente signos de tierra como Virgo, signos de fuego como Leo, signos de aire como Géminis, son personas que están interfiriendo en tus decisiones. Entonces, también estás en este problema gracias a tu familia. Ese era lo del espíritu. Porque dice que aquí hay una persona que se guió y ahora mismo no siente que tomó el camino correcto. Hay algo que tú sientes o presientes, cáncer, que dices, wow, me habré equivocado, habré tomado una buena decisión, me habré apresurado a comenzar una relación con esta persona. Ahora, transformación y cambio es lo que te cruza. Van a venir cambios repentinos en el amor, cáncer. Sí. Van a venir cambios repentinos en el amor. Se está discutiendo mucho para las personas que están teniendo pareja. Se está discutiendo demasiado en la casa o se está discutiendo demasiado con esta pareja. O sea, no se me ponen de acuerdo. O va a comenzar las discusiones porque está aquí en un futuro. Presente, futuro. ¿Sí me entiendes? Habla también donde hay una gran transformación, un gran cambio en el amor. Un gran cambio donde la persona quiere sentir amor. Quizás en ese pasado tú sentiste desprecio. Sentiste que no te amaban como tenían que amarte. Sentiste cosas diferentes. Este, no sé, porque es muy diferente una relación a la otra, definitivamente. Aquí hay mucha, en la otra había mucha, mucha química. Era algo diferente ahora. Ahora, ahorita lo que hay es calma, siento que quizás tú sientes que es la persona correcta, siento paz, siento, no sé, mucho cambio. Mucho cambio. Hay que ver hasta dónde llega este punto porque definitivamente la carta que te está coronando es una conversación que va a haber con el pasado. O una conversación que va a haber con alguien que vas a conocer. Tus sentimientos van a cambiar. Cáncer. Van a cambiar ese presente. Es de puro polémica, puro disgusto. Aquí hay mucho celo. Una persona que tiene muchas inseguridades. Esto puede ser un signo de agua, igual que tú. Puede ser piscis, pero también puede ser escorpión. Mucho veneno. Mucha malicia. Hay que tener mucho cuidado en este tema. Una persona que ha llegado como el escorpión, bien suavecito, pero dice que ahora mismo está metiendo el veneno. Así que hay que tener cuidado con esta situación cáncer. Me habla donde esa mujer buena que tú conociste o ese hombre bueno que tú conociste ha cambiado, se ha transformado y ahora mismo todo es problema. Por eso te hace pensar en el pasado. Porque definitivamente te hace cuestionar la decisión que tomaste. ¿Sí me entendiste? Pero también cuando estamos hablando de decisiones, porque uno puede amar mucho su trabajo, puede amar mucho sus hijos. Pudo haber vivido un cambio muy grande en lo que es la familia. ¿Viste? Y aquí hay una persona que está en transición, está en cambio, está en transformación. De una persona buena, de una persona noble, a una cantidad de problemas, a una cantidad de discusiones. Esto es de un punto al otro. De la gloria que te sentiste al comienzo de la relación que ya se está por terminar o se está acabando. Ahora estás en el mismísimo infierno con esta persona. Dice la luz del espíritu. Al extremo donde la persona decide separarse, decide irse, decide ir a la reconquista del pasado, tener una conversación con el pasado. O con alguien que conoces hacia el futuro. Pero es alguien diferente a la persona que tú tienes en estos momentos. O tú vistes en estos momentos. Porque yo recojo donde las discusiones son tan grandes, los problemas son tantos, que tú decides irte. O de una relación o de una casa. De un trabajo. Porque vamos a estar acá. También puedes ser una persona, un manager que se comportó muy bien contigo, que te dio todo lo que tú querías, que te ayudó en todo lo que tú necesitabas. Esta persona está cambiando tanto contigo mediante chismes, bretes, que han llegado a esta persona y ahora mismo tiene una opinión de ti pésima. Hay discusiones, no se ponen de acuerdo, te quiere sacar del trabajo, está buscando un error, está buscando una oportunidad para tener un choque y un encontronazo con usted. Así que si sientes esta energía en tu trabajo, pues trata de tener una conversación o regresa al trabajo que tenías antes. Porque recojo donde hay personas de cáncer que me hicieron un cambio de trabajo, un cambio de casa, un cambio de escuela, un cambio de país, un cambio, una transformación muy grande. Donde tú empezaste o tú pensaste que encontrarías el amor, encontrarías familia, encontrarías gente que te iban a apoyar y te has dado cuenta que las cosas no son así cáncer. Te han traicionado, te han mentido, te dieron la espalda. Y verdaderamente, desde un punto de vista, hay que tener mucho cuidado cuando uno toma ese tipo de decisiones que tú tomaste. Porque aquí, o te cambiaste de un efficiency, de una casita pequeña o un apartamento, vamos a poner un ejemplo. O estás teniendo problemas en esa casita donde tú estás viviendo con esa familia, si estás viviendo sola, pero estás teniendo problemas quizás con el rentero. O el problema está en tu trabajo, o el problema está en tu casa con tus hijos, algo que tú amas, que son tus hijos, tu mamá, tu papá, tu hermano. Hay una guerra grande que se va a destapar aquí. Una guerra que te va a hacer cambiar tu opinión y tu forma de pensar en estos momentos. Fíjate que la carta que te está cruzando dice, esta mujer o esta persona que se comportó algo o alguien que no es, porque esta persona no está siendo real, no está siendo lo que es. ¿Ok? Aquí, carta que te está coronando es una conversación. Personas que están pendientes de ti. Aquí hay que tener mucho cuidado, cáncer, en el trabajo, en el trabajo, en la casa, ¿viste? Hay que tener mucho cuidado con las personas que se te acercan, porque me dice que hay personas que están pendientes de tu trabajo, de tu casa, de tus hijos, de tu familia, de cómo tú estás, dónde tú estás, con quién tú estás, qué está pasando en tu vida. No sé si son con buenos sentimientos, es porque se preocupan por ti, es porque quisieran que tú estés bien o es porque te quieren hacer daño. Así que Dios solo sabe qué cosa tiene cada persona en su cabeza. Aquí me habla también de una persona que definitivamente tiene en su pensamiento un encuentro contigo, que tú le gustas, que hay proyectos en mentes, que esta persona no acepta, ¿viste?, que se haya terminado esa relación de la manera que se terminó. Esta persona no acepta de que tu vida la hagas con alguien más. Así que no sé quién es esta persona que viene en reconquista o eres tú quien no acepta que esa relación no se dé y retomas algo del pasado. Tienes que prepararte para esa relación. Va a haber verdades que van a salir a la luz. Tú nada más sabes la mitad de la historia y posiblemente ni la mitad. Cuando sepan la verdad y abran los ojos, cáncer, va a haber un gran cambio en ti. Vas a entender muchas cosas, muchos movimientos que esa persona hizo en su momento. También dice que hay un dolor por un hijo que abandona la casa. Hay un dolor por algo que se pierde. No sé si es un hijo que se va de la casa, que se casa o que se va a estudiar o es una persona que te abandona, una relación que se termina. O eres tú quien toma toda esta iniciativa. ¿Viste? Cuídate. Hay personas que te van a probar en el trabajo. Hay personas que te están probando o hay pareja que te está probando a ver qué es lo que tú das, qué es lo que tú haces, qué es lo que tú sientes. Porque esta persona es tan venenoso o venenosa que esta persona sabe positivamente cuáles son tus sentimientos, sabe positivamente tus sentimientos hacia el pasado o tus sentimientos hacia alguien. Y esta persona se hace la que no sabe. Es una persona que se hace y te hace sentir culpable. Te hace sentir que tú lo estás haciendo mal. Te hace sentir siempre que es tu responsabilidad. ¿Viste? Siempre se hace víctima, dice la luz del espíritu. Y ya esto te tiene con tanto conflicto, tanto pleito y tantas diferencias que te da lo mismo quedarte que irte. Al contrario, lo que viene es el arrepentimiento. Lo que viene es la lamentación. Es tener ganas o agarrar el valor para poder ir a proponerle a esa persona que verdaderamente te interesa, a esa persona que verdaderamente te ofreció ayuda de corazón, a esa persona que quizás no es perfecto o no fue perfecta en tu vida, pero sigue marcando un antes, un después y un futuro. Dice la luz del espíritu. Para todos esos cánceres que no se requitan de la mente a esa persona. Puede ser un hijo, una madre, un familiar, alguien que te preocupa. Va a llegar en cualquier momento a algún tipo de examen médico. No sé quién se está chequeando su salud, pero va a llegar. Aquí hay que tener mucho cuidado con la madre de uno, los disgustos, ¿viste? Hay que tener mucho cuidado con los nervios. Hay que tener mucho cuidado con los huesos, con dolores en las rodillas. Y se la luz del espíritu. Porque aquí habla de dolores en los huesos, de artrosis. Habla de problemas en los pulmones. Habla de asma, de falta de aire, de alergia. Habla de todas estas situaciones. Cáncer. Así que hay que ver qué está pasando. Dice, agarra el valor para poder retomar tu vida. Dice que aquí hay un viaje. Vas a hacer un viaje o estás en espera de unos papeles, unos documentos, de algo, para agarrar el valor y dejar de sentirte con lamentación, arrepentimiento, tristeza en tu vida. Vas a tomar acción en muchas cosas de tu vida. Vas a empezar a arreglar. Te has estado preparando. Te encontrabas contra la espada y la pared cáncer. Y vas a empezar como a empezar a resolver problemas, a empezar a resolver situaciones en tu vida. Vamos a ver qué más está pasando en la vida de cáncer, en un presente. Cáncer. Dice así. Santa Clara, aclaradora, ven y aclara este ser que llega del infinito y todo lo malo avise. Si a tu puerta llega el ser, implorando caridad, no te lo niegue, mi hermano. Dice, hola, tu madre te lo para y se misericordia todos los días de nuestro mundo. Vamos a comenzar. La tirada en un presente para el signo de cáncer. Wow. Fíjate que en un presente, definitivamente cáncer. Estás en una transformación, pero estás en el momento de tomar decisiones. Entonces, tienes que elegir. Hay alguien que te está poniendo contra la espada y la pared porque te está notando triste, porque te está notando indiferente, porque te sientes como que perdiste esa chispa, perdiste esa... No sé. Hay alguien que no se siente con seguridad. Aquí. Dice la luz del espíritu, una persona que tiene dos caminos, una persona que tiene que tomar decisiones, dice que hay opciones, dice que tienes que planificar bien lo que vas a hacer. Cáncer. Recuerda de siempre que la hierba es más verde siempre en el pasto del vecino. Siempre. O siempre uno la mira de esa manera. ¿Sí me entiendes? Entonces, hay que empezar a interiorizar cuáles son tus problemas. ¿Por qué tienes que tomar esa decisión? ¿Por qué te tienes que decidir a hacer lo que tienes que hacer desde hace tiempo y no lo han hecho quizás por miedo, quizás por temor a esa mudanza, a ese cambio, a ese traslado, a ese viaje, viste? Pero hay que enfrentar esos miedos. Hay que tomar esa decisión. Bueno, sí, aquí te veo también que hay que decidirse. O te quedas o te esperas. Quizás quieres seguir viviendo un poquito lo que es la soltería. Es posible, muchos de ustedes están disfrutando, si son solteros ahora mismo o están viviendo solos, quieren disfrutar un poquito lo que es esta soltería de vivir solos, de salir con los amigos, de tomarte una cerveza, de no tener que dar explicaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Es posible que lo estés viviendo. Me habla también de decidir quedarse o irse. Esperar no es una solución. Dice, estás en un punto donde alguien te está diciendo o te vienes a vivir conmigo o me pones los papeles o quiero irme a vivir contigo. Quiero algo estable, quiero algo que no sea para que tú estés como en el entretenimiento o te sientas obligado. Viste, te está diciendo, si tú te vas a quedar conmigo, te vas a quedar porque es lo que tú sientes, es lo que tú quieres, es lo que tú deseas. Esta persona no tiene en ningún momento en su pensamiento obligarte. Ahora, lo que esta persona sí tiene es miedo a tu decisión porque sabe que tu corazón no le pertenece. Desgraciadamente, quizás esa persona del pasado te hizo mucho daño, pero ese corazón que tú tienes, tiene más de la mitad de esa persona. Hay una marca muy grande ahí. Es como yo digo, cuando las personas son amas de melas, es muy difícil de olvidarse. A pesar de que empiecen otras relaciones, a pesar de que se den cuenta de que no va a ser posible quizás ser feliz, o quizás no eres tiempo o el momento que tenía que ser, ya Dios determinará cuándo será. Pues, hay que entender cáncer, que hay cambios en la vida de la persona que llegan por algo. ¿Verdad? Traslado, cambio, posicionamiento, vivencia, virtudes, éxito, pero también problemas y situaciones y conflictos que llegan a la vida de la persona para poder tener un logro o un cambio. Aquí me habla mucho de decidirte. Estás indeciso para atrás y para adelante, andas como una garrita, no sabes qué hacer. Tienes miedo a perder quizás a esta persona que tienes en estos momentos, darle una oportunidad al pasado y que te vuelva a fallar y que te vuelva a hacer lo mismo que te hizo. Hay mucho miedo, hay mucho temor en esa decisión. Estás luchando contra tu sentimiento, quieres quedarte firme, quieres mantener la palabra que tú tuviste, quieres defender tu posición, quieres defender tu lugar. Te estás protegiendo demasiado cáncer, estás haciendo una barrera tan grande entre tú y el mundo que ya no sabes hasta de quién te estás cuidando, te estás cuidando de todos y para todos. Es demasiado, ya esto es, estás como traumado diría yo con respecto a las relaciones porque es que te han hecho bastante daño. Aquí hay que ponerse y tomar el camino, ¿qué va? Hay que mantener el control. Señor, tú estás ahora mismo controlando la situación, entonces tienes miedo con el pasado porque cuando llega el pasado tú pierdes el control de la situación y no lo quieres volver a perder. Aunque vamos a estar aquí, aquí hay, las cartas están diciendo que muchos de ustedes tienen un contacto totalmente cero, esa persona no ha hablado contigo, esa persona no te ha llamado, a pesar de tú haberle escrito un texto o quizás cualquier cosa, ¿verdad?, para ver cómo estaba la situación de esta persona o te dejó en vista, o te dejó en visto, o no te respondió un mensaje, o no quiere saber de ti, o no quiere volver a lo mismo. Aquí hay muchas cosas que tienes que decidir y retomar. Aquí hay cosas que tienes que definitivamente ver qué es lo mejor para ti, ¿verdad? Mira, en el presente, lo más que te están diciendo los santos y los muertos acá en las cartas, los espíritus, estas gitanas, es tu momento de elegir por quién tú vas a elegir, es el momento de mantenerte firme a tu idea, a tu situación sentimental, a lo que tú quieres, a lo que tú deseas y no a lo que nadie quiere. Estás en una guerra. Hay muchas personas en tu contra, ¿viste?, en lo que tú sientes, a lo que tú estás haciendo. Estás haciendo algo diferente a lo que tú sientes. Tú sabes positivamente que lo que tú sientes no tiene nada que ver con lo que tú estás haciendo. Entonces, aquí es Máferefún Ochum todos los días en este mundo, Máferefún Yemayá en tu vida, hijo. Aquí es Máferefún Las Dos Aguas, Máferefún Francisca, Máferefún Yemayá todos los días en el mundo también. Hay que ponerse en guardia, pero también hay que tratar de solucionar ese temor que tú tienes, ese miedo al fracaso. Esta carta habla de conformidad, habla de una persona que se conforma, habla de una persona que es posible que le hayan propuesto matrimonio o esté proponiendo matrimonio, una relación, pero por conformismo, porque no me ha tocado nada mejor o porque quizás aquí estoy bien o con esta persona me siento tranquilo. Eso no es amor. Al final de eso, eso va a terminar como la fiesta del guatajo, porque al final, yo te voy a decir, quizás la cama, quizás hacer el amor no es lo más importante en esta vida, pero es un 80% de la relación. Y quizás a ti esa persona te parece buena persona, te parece una persona toda a dar, una persona con muy buenos principios, una persona universitaria, una persona esto, lo otro, pero no te gusta. Tú no estás enamorado de esa persona, porque no lo estás, aquí no aparece amor en ningún momento. Ni esa persona está enamorado de ti, porque fíjate que no aparece amor, aquí lo que aparece es conformismo. Es una persona que se conforma con lo que le ha tocado en la vida, una persona que se siente a gusto con lo que está, pero una persona que no va a ser feliz si no toma una decisión. ¿Sí me explico? Y la última carta, mucho cuidado con la decisión que te están obligando a tomar con respecto a lo que tiene que ver con tu trabajo, porque dice también la luz del espíritu que puedes dejar un trabajo y después te va a costar muchísimo, muchísimo trabajo en conseguir algo nuevo para trabajarlo, porque definitivamente hay algo que te está ocasionando bastante problemas y bastantes situaciones en tu vida ahora mismo. Vamos a ver en un futuro qué pasa en la vida de cáncer en un futuro. Futuro. En un futuro tienes pensado independizarte, tienes pensado tener lo que son tus negocios, tus proyectos, tus metas, tienes pensado ir a visitar a una persona, un festejo, una celebración, una boda. No sé si tienes pensado casarte o se está planificando una boda. Aquí me habla de tener familia. Me habla de que la familia puede crecer en un momento determinado, pero dice, vas muy a prisa. Dice la luz del espíritu porque aquí vas tan a prisa que todo esto se puede derrumbar. Dice la luz del espíritu que no te apures tanto, ¿viste? Dice que hay mucha indecisión en tu vida. Dice que quizás estás tomando estas decisiones porque hay una persona que te está presionando, porque si ya llevas mucho tiempo de relación, porque si ya hay un momento de formalizar, porque si ya hay un momento... Pero aquí lo que no veo es amor por ningún lugar. La verdad. Cáncer. En búsqueda de la estructura, de la familia, en búsqueda de la paz, de la tranquilidad. Cáncer, estás en búsqueda de un control, estás en búsqueda ahora mismo de algo que dé calma, ¿viste? Ha habido un conflicto muy grande en la pareja, ha habido una discusión. Sí, 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 señor. Aquí hay una separación porque sí. Quizás haya una conversación y puede haber un arreglo con el pasado, se puede volver al pasado, se puede arreglar las cosas, pero siempre y cuando sepas el por qué regresar con esa persona. Cáncer. Aquí me habla también de la estabilidad, me habla de una estructura, me habla de una familia, me habla de alguien paternal, maternal, pero en esta carta habla mucho de que te enfoques en lo que verdaderamente necesitas. ¿Qué necesitas? Un hombre, pues busca un hombre. ¿Qué necesitas? Trabajo, busca trabajo. ¿Qué necesitas? Una casa donde vivir, estar en paz y tranquilidad, busca paz y tranquilidad. Dice, cáncer, enfócate en lo que ocupas, en lo que necesitas. Hay una persona que está tratando de sobresalir demasiado, hay una persona que está tratando de que las cosas sean como quiere, que no, así no son las cosas, cáncer. Así no es. De esa manera no es. Necesitas un equilibrio, necesitas una paz, necesitas algo que venga a tranquilizar tu alma, a calmarte. ¿Viste? Vamos a ver qué te quieren decir los ángeles acá. Con esa persona de tu interés, cáncer. ¿Qué mensaje hay para cáncer con esa persona que se acaba de separar o que lleva un tiempo separado y que todavía quedan sentimientos por esa persona? ¿Qué mensajes hay para cáncer o para esta persona? Vamos a ver, se botaron dos cartas. Tres cartas. Muchas personas de ustedes van a sentir donde dice el tiempo ya se pasó, dice ya es demasiado tarde para arreglar algo que está roto, ¿viste? Aquí hay otra persona que puede estar pensando que ojalá nunca hubiese pasado esa persona por su vida porque estás triste, porque estás dolida, porque siente que el tiempo no fue necesario o el tiempo que te dedicó no fue suficiente o te sentiste utilizada, no sé, utilizado. Aquí habla, una tercera parte fue lo que ocasionó esta ruptura. Pueden ser tus padres, pueden ser los padres de esta persona, puede ser una expareja, los hijos de esta persona. Dice, una tercera parte de la relación impidieron que nuestra relación continúe. Y hay muchos cáncer que están pensando de esta manera donde está diciendo, dejé que mi ego destruyera ese amor bonito, destruyera la posibilidad de una reconciliación. Porque habla de ego, habla de orgullo, pero habla también de que el orgullo no te deja que muestres la conexión que sientes por esta persona. Algo que se puede romper, algo que se puede destruir con facilidad. Fíjate, primer mensaje, el tiempo. El tiempo se está pasando y el tiempo para la relación es oro, cáncer. Si tú tienes pensado o estás pensando en que nunca se hubiesen discutido, en que nunca lo hubiese dicho esa persona, o quizás tenía que haberme tenido quedado callada, o quizás no sé qué es lo que está pasando por tus pensamientos, pero habla de ojalá esto nunca hubiera pasado. El otro mensaje es de ser las personas que tienen que ver con la ruptura de esta relación. No sé quiénes son las terceras personas, pero hay personas que han provocado esta ruptura, con sus acciones, con su cizaña, con sus mentiras, con toda esta situación. Puede ser tu familia quien hizo que el tiempo no fuera perfecto para la relación que tenías, y ahora en estos momentos te sientes, pues, ¿por qué sucedió eso? Y no hubiese querido nunca que hubiese sucedido eso. El ego. Hay alguien aquí que definitivamente siente que su ego, siente que su orgullo no lo dejó o no la dejó aceptar a esta persona nuevamente en su vida. Y te voy a decir algo. Esta persona es insustituible para ti. Puedes buscar millones de personas, puedes amar a muchas personas, pero nunca vas a volver a amar de la manera que lo hiciste. Cáncer. Porque aquí habla de una persona que no va a poder ser igualada, de una persona que es única, de una persona que te hizo sentir cosas tan lindas, pero te hizo sentir tanto dolor también al mismo tiempo. ¡Wow! Al extremo de pensar que no hubieses querido, que eso nunca hubiese pasado, porque verdaderamente no logras olvidar a esa persona. Te quiero mucho, cáncer. Cuídate. Bendiciones. Aquí terminamos tu tirada.